de categorías tradicionales que ha estado probando su unidad el pasado fin de semana y precisamente él nos va a brindar detalles de esa prueba, ¿sí? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Laura, te saluda para Fuera de Pista en Dial Radio TV. Como siempre, un placer de poder dialogar contigo. Hola, Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Bueno, el placer también es mío. Muchísimas gracias por el contacto. Así que bueno, acá estamos, con un poco de frío y tratando de hacer algo. Está muy frío, ¿verdad? Muy, muy frío. Sí, sí, la verdad que sí. Ha venido el invierno con todo. Exactamente. Bueno, Pablo, estuviste probando en San Carlos, ¿verdad? Sí, Laura, sí, sí, estuvimos, se nos dio, bueno, gracias a los trámites que hicieron ACT y bueno, Roberto San Matar o con Horacio Bandiera, todo, el apoyo de la municipalidad, bueno, se otorgó el permiso para que pudiéramos probar con todos los protocolos de lo que es esto del COVID-19 y todas esas cosas. Pudimos ir a dar unas vueltas y probar el auto que, bueno, probar los cambios que se lo habían hecho y pudimos darnos en el gusto, ¿no?, porque llevábamos mucho tiempo parado de diciendo prácticamente la última carrera que estábamos con ganas de acelerar, así que bueno, se pudo dar unas vueltas y se pudo tomar un parámetro que fue bueno. Qué bueno. ¿Qué cambios se realizaron? En realidad hicimos unos cambios en el chasis, en lo que era parte de suspensión, que eso estuvo a cargo de Ricardo Morales, bueno, el motor se repasó completo, también los chicos de la familia Gerardi, Dariel, Ezequiel y Alexis, básicamente no se hizo mucho en el motor, o sea, se repasó completo, se controló y se volvió a armar y bueno, lo demás fue toda estética, se le hicieron un pontón a la Coupé por seguridad, se cambió el color, se le dio una forma distinta a la cola, bueno, cosas estéticas como para darle un poco más de seguridad y que se vea más bonita, ¿no? Bien. ¿Le cambiaste el color? Sí, 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 está pintada azul. Mira vos, ¿por qué? Porque ya el naranja nos había cansado un poco, llevábamos mucho tiempo, la pintura estaba muy gastada y bueno, queríamos buscar una pintura alternativa que tampoco fuera tan cara, así que bueno, encontramos un azul que era bonito y la pintamos en su color. Bien, le cuento a la audiencia que Pablo Catana lo presenté como piloto de categorías tradicionales, del TC tradicional, sí, para ser más específica y bueno, ya está ultimando detalles para cuando se pueda comenzar la actividad a modo de competencia, así sea un mini torneo, lo que se realice cuando se permita volver a la competición, bueno, Pablo, vas a estar listo y afilado para poner el auto en pista. Sí, 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 eso es algo que vamos a analizar el día que, digamos, si Dios quiere esto se levanta y se puede llegar a hacer un mini torneo o un campeonato, si es iniciar un campeonato, la verdad que sí, que voy a iniciarlo, porque bueno, a mí me gusta iniciar los campeonatos de entrada, pero si va a ser un mini torneo, no tengo idea, la idea no es participar, no gastar el auto por un mini torneo de dos o tres fechas no me sirve, digamos. Si arranca el campeonato, como en un momento se habló, que a lo mejor arrancaba el campeonato antes y se seguía el año que viene, bueno, sí vamos a arrancar, pero si es un mini torneo de dos o tres fechas no nos voy a hacer gasto porque no tiene justificativo por un mini torneo de dos o tres fechas. ¿El resto de los pilotos piensan igual? ¿Qué sabés? ¿Qué podés contarnos? Mirá, Laura, estoy un poco desactualizado y, o sea, desaparecido en el tema de la categoría. Sé que han habido algunos autos que se han sumado, que han comprado, pero no te sabría decir quiénes son. Sé que se han sumado un par de autos más, pero no sé quiénes son. Así que autos van a ver, seguro que autos van a ver y la categoría se va a poner linda. Así que, bueno, todo dependerá de la forma que le quieran dar a si esto, Dios mediante, no se vuelve para atrás con nada y sigue todo como está y, bueno, se puede llegar a arrancar un campeonato, yo creo que se va a poner linda. Bien. Pablo, el próximo fin de semana tengo entendido que se habilita el Guido Maineri en Junín. ¿También estarás presente en esas pruebas? Sí, 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 vamos a estar presente en Junín. Bueno, hicimos unos cambios en San Carlos y tuvimos unos inconvenientes que los trabajamos en el taller ahora y, bueno, queremos ir a Junín a probarlos, a ver si funcionaron. De todas formas, la prueba en San Carlos fue muy buena. El auto sigue siendo competitivo con respecto a los tiempos del año pasado. De hecho, hemos bajado un poquito más el tiempo del año pasado de lo que hicimos, así que el auto está bien, digamos. Y, bueno, lo que salió fue con detalles que faltaban pulir y, bueno, ya lo hemos estado puliendo ahora para ir a probar a Junín, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo ves la historia? ¿Cómo pinta para vos esta pandemia que estamos atravesando los argentinos? Citándonos, más que nada, en Mendoza, ¿verdad? La situación económica se ve cada vez más afectada, más complicada. Hablando deportivamente, bueno, ha tocado importante al ambiente del automovilismo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, acá en Mendoza Capital ha sido fuerte el impacto. La verdad que el tiempo que nos tuvieron guardado, la verdad que nos hizo bastante daño. No se ha vuelto a reactivar la economía, no estamos bien, no tenemos el trabajo que teníamos antes, si bien no era mucho, pero teníamos un movimiento, teníamos una entradita por lo menos. Bueno, hoy en día no es lo mismo, ya la gente, yo por mi caso que tengo taller mecánico, la gente pregunta mucho los precios, por ahí no le da tanta prioridad al auto porque no lo usa tanto, ya no es lo mismo, ¿viste? O sea, estamos complicados, con el tema económico estamos complicados. Así que de iniciarse eso, de iniciarse algo para hacer un campeonato, un minitorneo, sería doblegar los esfuerzos y tratar de estar presente, pero está complicado. El tema económico acá en Mendoza está complicado. Bien, ¿cuántos autos aproximadamente estuvieron en las pruebas de San Carlos? Sin mal recuerdo éramos cuatro, creo que estaba Marcelo Vicente, Miguel Moreno, otro auto de un tal Chico Fuerte y el mío. Bien, pero siempre hablando de la categoría de ustedes, de otra categoría, ¿no? Sí, sí. Estaba, vean, un par de autos de Fórmula 1100, que no te sabría decir ahora los nombres, sé que uno era Mansur y los otros no los conozco. Sí, perfecto. Bueno, ¿crees que en Junín se van a sumar muchos más? No tengo idea, Laura, no tengo idea. O sea, hablé con Néstor, me dijo, hablé hoy día porque yo le llamé para pedirle turno, apenas publicó él el tema de la fecha, o sea, de las pruebas, le llamé para pedirle turno, me pasó un link para pagar las pruebas por mercado de pago, y me llamó esta mañana preguntándome por si iba a ir o no, porque no le había hecho el depósito, le dije que sí, que iba a ir, que me aguantara hoy día o mañana para ir a hacer el depósito. Bien. Y que iba a estar presente. Así que, pero no tengo idea la cantidad de autos que van a haber. Bien. ¿Qué sale la prueba? ¿Cómo? ¿Qué sale la prueba? ¿Qué valor tiene? Mirá, tengo entendido que Néstor está cobrando 2000 pesos, y allá en el circuito te cobran un seguro, mala ambulancia. Creo que va a estar en algo de 3100 o 3200. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo por habernos permitido conocer sobre tu trabajo, las pruebas que venís realizando, las que vas a continuar realizando, de aquí a que el panorama nos pinte algo contrario, ¿verdad? Así que, bueno, que sigan siendo positivas estas pruebas y seguiremos en contacto. Dale, Laura, muchísimas gracias a vos por el contacto. Un saludo grande a toda la gente de San Rafael.